Toda esta estrategia que marca las líneas en que vamos a actuar y cómo vamos a tratar de proteger y a sacar a la gente de la calle, que es el objetivo, pues se quiere transformar en planes de acción que tendrán que ir aprobándose a lo largo del próximo año por parte de las distintas administraciones. Por tanto, creo que es muy importante que por primera vez España afronte de manera integral este problema y que por primera vez tengamos una estrategia nacional. Esta es la estrategia de las asociaciones de autismo. La han hecho ellos, la hemos hecho conjuntamente y es un paso adelante para tratar de concienciar y hacer conocida esta realidad en nuestro país, sensibilizar a la población y garantizar los derechos de estas personas. Se desarrolla todas unas líneas y objetivos que se refieren a todos los ámbitos de la vida y todo el proceso vital que tiene una persona que está afectada por el autismo y sus familias, hasta intentar integrarla de la mejor manera en nuestra sociedad. Mediante el acuerdo de Consejo de Ministros de hoy se aproba el programa de reasentamiento de refugiados en España para 2015, para un total de 854 personas. Esto supone un aumento cuantitativamente muy importante respecto a programas anteriores y lo que permite ya organizar esa reubicación, ese reasentamiento de las personas que nos comprometimos en los Consejos de Justicia Interior de la Unión en el mes de julio. La reubicación es, digamos, la traída a España de personas que están ya en el ámbito de la Unión Europea. El preveemos, y esto entiendan ustedes, estamos a viernes y siempre hay que tener muy presente que puede haber dificultades o ajustes de último momento, que el primer vuelo se celebre este domingo con 19 refugiados procedentes de Italia. Será un vuelo organizado por el gobierno italiano, es decir, el primer vuelo este domingo, 19 refugiados de este primer grupo. Son fundamentalmente eritreos y algún sirio. Seguiremos permitiendo que se pueda hacer en papel, si alguien así lo solicita, pero estará a disposición de los ciudadanos en la página web del Ministerio de Justicia y del portal de las Administraciones Públicas un sistema de solicitud del expediente de nacionalidad de manera electrónica que simplificará notablemente los trámites, que por otra parte acortará los tiempos de tramitación, que eliminará cargas administrativas al solicitante porque las administraciones que participan en este proceso, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el CNI en algún caso también, van a obtener una coordinación interna sin tener que ser el ciudadano el que vaya a obtener su certificado de penales o ir a la comisaría a obtener otros certificados. La nueva regulación de resolución tiene como objetivo garantizar la máxima protección, esto es lo más importante de la norma, para los depositantes. Los depósitos de 100.000 euros, depósitos cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, no están sujetos a la absorción de pérdidas. Adicionalmente, en caso de concurso de una entidad de crédito, los depósitos cubiertos por el Fondo y los no cubiertos tendrán preferencia concursal, es decir, se protegen hasta cierta cantidad, a partir de ahí tendrán una preferencia concursal en el cobro. Si el Pleno de Cataluña se celebra y el Parlamento de Cataluña se celebra y se aprueba en esos términos o similares la propuesta de resolución que han planteado dos grupos parlamentarios, ignorando, y abro aquí un inciso, la propia advertencia del Tribunal Constitucional sobre la obligación que tiene el Parlamento de Cataluña y sus órganos de velar por el respeto a la Constitución, pues bien, si esa declaración se aprueba en esos términos, el Gobierno inmediatamente, ese mismo lunes, iniciará los trámites para el recurso. Este Gobierno usará cuantos instrumentos sean necesarios para que se vele por el cumplimiento de la ley, de la unidad de España, de la soberanía de todos los españoles, de la igualdad de todos los españoles y de la legalidad. Pero, además, es que este Gobierno se siente arropado por un conjunto de fuerzas políticas, partidos nacionales y por un conjunto de instituciones sociales que apoyan la estrategia de cumplimiento de la ley, de respeto de la legalidad, de unidad y de igualdad. Por tanto, cada actuación que pretendan llevar a cabo al margen de la Constitución y de las leyes tendrá una respuesta por parte del Gobierno y, si me permiten, más allá, por parte del Estado, porque este asunto lo tratamos como un asunto de Estado, que será siempre prudente y proporcional, pero firme y determinada.